Estoy muy feliz, muy contento de haber vuelto, de aceptar ese desafío. Por eso le agradecí a Daniel y a toda su comisión por haber pensado en mí. Y quiero decir que la reunión fue muy cordial, fue muy rápida, en muy poco tiempo, casi 5 o 10 minutos nos pusimos de acuerdo en todo lo que teníamos que hacer, en todo el proyecto, así que bueno, en eso me puso muy contento. Él también lo ve, él dice que yo estuve muy feliz, pero él también de haber traído a River, así que bueno, los dos estuvimos muy contentos. Los tiempos pasaron, pero no el club. El club sigue siendo el grande de siempre, la mejor institución que hay en el país, con su gente, lo demuestra día a día con su gente, la cantidad de periodismo que hay, la importancia que tiene este club. Y por supuesto a mí personalmente tengo un estilo, una forma que voy a intentar jugar, que tenga un estilo que sea siempre con mucha presión, con mucho ataque. Bueno, eso por supuesto antes de hablarlo con usted, quiero hablarlo con los pibes, porque sé que también están pasando un momento bastante delicado por el cambio, por todo lo que se viene, pero siempre vamos a intentar ser protagonistas. Si vos fueras el presidente de River, después de la salida de Almeida, sin faltar el respeto, ¿te hubieras elegido? ¿Vos creés que sos vos el hombre para este momento? Si realmente Ramón Díaz cree que Ramón Díaz es el hombre para este momento de River, ¿y qué es lo primero que... Yo si hubiera sido para salir, lo hubiera llamado antes. Mucho antes. ¿Hace cuánto, más o menos? Desde cuando asumió. Tardó, se acordó tarde. Pero bueno, es parte de la vida, es parte de... Como le dije anteriormente, le digo que vos tenés la posibilidad de hacerme el contrato por dos años. Y me dijo, no, yo tengo una gestión solamente por un año. Viste, por eso no me quisiste hacer el contrato al inicio, porque me lo tenía que hacer por cuatro años. Con respecto al descenso, lo sufrí como lo sufrimos todos los hinchas de River. Pero eso ya ha quedado en el pasado, ahora estamos en un presente en la primera división. Entonces, este es el club más importante para mi punto de vista del mundo. Así que hay que defender estos colores, hay que que el equipo juegue bien, que la gente siga participando como lo está haciendo hasta ahora. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que el equipo funcione como le gusta a la gente. Hoy vamos a evaluar bien todo lo que tenemos y también los jugadores que podemos traer. Pero sí, me gustaría jugar con enganche. Eso lo vamos a hablar con los dirigentes, que ya lo estuvimos hablando. Necesitamos jugadores de mitad de la cancha para adelante con algunas otras características. ¿Considerás que en caso de haberte llamado para ese momento, Pasarela, con vos River se hubiese salvado del descenso? Mirá, vos sabés lo que te voy a responder. Por supuesto que no se hubiera ido. Por supuesto que no se hubiera ido. Pero bueno, eso ya es parte del pasado, ya no podemos mirar tanto para atrás, porque si no tenemos que pensar más en el futuro y todo lo que hay para hacer, para trabajar. Así que este club es muy grande y tenemos que volverlo a poner ahí arriba. Lo que no va a cambiar en la historia de este club es que soy el entrenador más grande en la historia de River. Eso no lo va a cambiar nadie. No lo va a cambiar nadie. Está bien. Ya no lo va a cambiar nadie. Gracias por ver el video.